Llenó de ilusiones Salí de mi tierra Dejé a mi familia Amigos y hogar Pasaron los años Y ahora que regreso Todo es diferente Ya nada es igual Murieron mis padres No están mis hermanos Perdí a mis amigos Que no imaginé La cerca de piedra No está donde mismo Solo esas paredes Fuerteadas ayer Paredes viejas Llenas de recuerdos Cuanta tristeza Me da verdad Soy así ¿De qué me sirvió Ganar más dinero Si lo que más quiero Ya todo pedí Y a ver Y a ver El llanto en el alma Me da sentimiento Me da sentimiento Porque aquellos tiempos Ya no volverán Aquí en esta casa Me pasa la infancia Crecieron mis sueños Y un día me alejé Me fui a California Y ahora que regreso Solo esas paredes Descuarteadas ayer Y un día me alejé Y un día me alejé Llenas de recuerdos Llenas de recuerdos ¡Gracias!